¿Cuándo estuvo en la semana deportiva? ¿Cuándo estuvo en la semana deportiva? ¿Cuándo estuvo en la semana deportiva? Hay un fanático, un doctor o psicólogo militar, que me dijo, comienza preguntándome a Rafael Andestoy de sus tiempos en el equipo Premier, ¿verdad? Tú jugaste en Premier, ¿verdad? Sí, claro. Un equipo de los años 70, finales de los 60 y 70. 70. 70. 60. En los 70. En los 70. Y que si tú consideras o consideraste en aquellos tiempos, en el futuro, que José Joaquín Tineo, creo que falleció recientemente. No lo sabía. Joaquín Tineo, el vegano, ¿verdad? Que le decían el Pino, que es hermano de Eida Joaquín. Si tenía condiciones para llegar a grandes ligas. Bueno, muy buenos días a todas las fanaticadas, televidentes y oyentes de este programa. Y dar las gracias a ustedes por invitarme de nuevo aquí a su programa. Tuvimos un poquito ocupado, porque cojo los fines de semana para recargar las pilas, para luchar con esos muchachos de 70 y pico, 70, 80 muchachos que están en la academia. Como dice Pedro Martínez, tratando de dirigirlo y guiarlo por el mejor camino posible. Y con respecto a tu pregunta de José Joaquín Tineo, José Joaquín Tineo era el mejor pitcher dominicano en aquel entonces, en la pelota de béisbol amatel. Una pelota de béisbol amatel que era, yo la consideraba doble A o triple A en ese entonces. Y para mí era el mejor pitcher dominicano. Y tenía todas las condiciones para firmar y llegar a las grandes ligas. Tenía un sinker mortal y un slider de grandes ligas. Y una recta poderosa. O sea, una recta muy buena. Más de 95 millas. No había radar, pero yo me recuerdo muy bien porque yo lo vi lanzando. Y en realidad, pues, nunca le dieron la oportunidad. Lo que decían era que él tenía los hombros muy estrechos. Y que por eso tendría problema de adaptarse al béisbol profesional porque son tantos juegos que se juegan. Pero eso mismo decían de Pedro Martínez. Y Pedro Martínez es el salón de la fama hoy. Uno de los mejores pitchers ha sido en las grandes ligas. O sea, que yo no tengo duda que José Joaquín, si le hubiesen dado la oportunidad a él, hubiera hecho mucho por el país y por su persona y su familia. Tú hablabas de 70 muchachos en la academia. Vamos a actualizar la información. Tú trabajas con los Mets de Nueva York. Sí, yo soy... Yo voy en mi 12 temporada con los Mets de Nueva York como coordinador del terreno de América Latina. Y tengo ahí por lo regular de 80 a 110 jugadores en la academia. ¿Aquí en Boca Chica? En Boca Chica, en Hubei, Boca Chica. ¿Cómo se llama el administrador de esa academia? Juan Henderson. Juan Henderson, exacto. Sí, en dicha academia nosotros pues firman los muchachos a los 16 años y nosotros tenemos que prepararlo fundamentalmente, todos los fundamentos del juego. Académicamente le damos clases de inglés, español, cenapet, se gradúan. Tenemos unos 70 jugadores que más o menos se han graduado allá de bachilleres. Este año gradamos cinco. Y todos los años pues hacemos una graduación, una ceremonia para eso. Y en realidad pues lo que me trajo a mí a los Mets fue cuando estaba Omar Minaya, fue el que me pidió permiso a Detroit para hablar conmigo y Ramón Peña, para hacerme una entrevista con los Mets a ver si yo estaba interesado en regresar al país. Yo en realidad ya estaba un poco cansado de viajar allá como coordinador en todo el país de Estados Unidos y las Ligas Menores y ya estaba decidido venir para acá al tratar un par de años y luego traer a mi familia que creo que fue lo mejor, a mi querida y bella esposa Ana Rosa del Andestoy, en la cual me ha ayudado muchísimo en mi vida y a los hijos míos. Y fue un buen movimiento bueno porque yo quería ya venir, traer mis experiencias a los jóvenes dominicanos que tanto las necesitan en todo el sentido de la palabra. Pero también fue bueno para la familia porque mis hijos se educaron allá, la mitad de su tiempo allá y aquí también en el Colegio San George. Y fue una gran experiencia para él. Ok, una aclaración. Juan Henderson, que dirige la Academia de los Mets aquí en Santo Domingo, como ese hermano, es un muchacho de béisbol, de familia de béisbol, ese hermano de un catcher, Henderson, que estuvo mucho tiempo con Filadelfia. Sí, señor. Creo que es Ramón, ¿verdad? Sí, Ramón. Ramón Henderson. Sí, le va a preguntar a propósito de Landestoy, muchos años viéndolo en la pelota dominicana, entrevistándolo en los juegos, observando su forma de ser. No es muy partidario de las nuevas modas, los aretes, el pelo largo y esas cosas, pero Landestoy es lo que está primando. El muchacho que firma, de repente le llega a Landestoy con todos estos cabellos, todos los aretes y recorre los equipos de pelota. Todas estas cosas que se usan. ¿Cómo manejar cuando se es una persona con ese perfil, que lo que se quiere es como un perfil diferente, pero la moda y los nuevos tiempos invaden a una gran cantidad de los muchachos? Bueno, dice que lo que está de moda no incomoda, pero hay muchas cosas que se incomodan y que le hacen daño a los jóvenes, principalmente a los jóvenes que están en academias. Puesto, esa misma pregunta me hicieron allá, porque existen algunas reglas en Estados Unidos que yo las tengo diferentes aquí. Por ejemplo, ellos allá pueden tener su pelo, no pueden tener los aretes en el terreno, o sea, si lo pueden tener fuera, igual que en la academia, lo pueden tener fuera, pues ellos son responsables de lo que ellos hacen fuera de la academia, pero de que entran a la academia tienen que quitarse los aretes, tienen que pelarse, tienen que estar bien presentados. Esa pregunta me la hicieron el año pasado en la Liga Intrucional, y yo le dije a la gente de los MED que yo estaba tratando de ayudar a los jóvenes, porque todos vienen o no, todos venimos de barrios muy pobres y barrios muy peligrosos, como estaba diciendo Pedro, y yo trato de que ellos estén bien presentados, que no luzcan, no que los muchachos del barrio luzcan mal, sino que no luzcan igual que los muchachos del barrio, porque tú tienes que tener una diferencia. Cuando tú eres profesional, tú tienes que ser la diferencia en el barrio. Tú no quieres serla, pero ya tú estás comprometido con el barrio, con tu familia, con la organización y con el país. Tú tienes que ser un ejemplo en el barrio, y tratar de salvar a todos los muchachos que tú puedas, ya como profesional. Entonces, yo he tenido esa regla y quiero mantenerla, porque hay organizaciones que la mantienen, y han sido muy ganadoras, y han sido muy bien. Entonces, es una cosa que, si el muchacho tiene mucho cabello, desorganizado, con mucho arete, lo para cualquier policía, que algunas veces piensan que el muchacho no es profesional. Que parece un delincuente. Exacto, un delincuente. Y además, decía mi papá que los aretes lo usan las mujeres, son para mujeres. Eso es mi entender. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. ¿Tú alguna vez has usado aretes? Porque en los tiempos de Salomón, en aquellos tiempos bíblicos, usaban sus aretes. Con relación a la academia, usted mencionaba que usted lo recibe de 16 años y le ayuda con los fundamentos. ¿Qué tanto hay que trabajar? ¿Cómo están llegando esos niños, luego de que firman a las academias, en términos de fundamentos del juego? ¿Qué se les está enseñando aquí en República Dominicana? ¿O de donde vengan? Bueno, eso es un problema grande. Primeramente, los padres se han perdido, en cierta forma, de sacar los hijos y los jóvenes de las escuelas para ir a un programa que es el programa ese que tienen aquí, de una vez a la semana, un sábado, ir a la escuela. Yo estudié cinco veces a la semana. Estudié en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo tuve los tres golpes. Y uno aprendió mucho. Figúrate ahora, una vez a la semana. Entonces, ¿qué sucede? Estos jóvenes llegan sin el conocimiento, en cero conocimiento de fundamentos. Cero. ¿Cuánto? Comienzan de cero. ¿Por qué? Porque aquí los que lo preparan, los preparadores, los agentes, como usted quiera llamarles, ellos lo preparan para tirar duro, correr duro, batear duro, una cosa de fortaleza, pero no de inteligencia, una cosa basada con la inteligencia y el fundamento. Entonces, cuando usted deja de estudiar, pues claro, cuando llegan a la academia, uno le tira todos estos fundamentos, que para todo hay fundamentos y para todo tú tienes que reaccionar en fracciones de segundo. Los muchachos comienzan a patinar en los secos y a retroceder. Entonces, esos muchachos se cogen tres, cuatro, hasta cinco años para tener una forma clara de los fundamentos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es los estudios. Si tú no te preparas académicamente, tú vas a tener mucho más problemas de asimilar las cosas, de asimilar los fundamentos, de asimilar las señas de los queches, de asimilar dónde tú tienes que ir cuando da un batazo, que son cosas que tú tienes segundos para reaccionar. Entonces, eso se tarda un tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos venezolanos, mexicanos, panameños, y esos muchachos de otros países, pues reaccionan un poquito mejor. ¿Por qué? Porque han estudiado, tienen un entendimiento. ¿Cuántos venezolanos tienen? Ahora podemos tener algunos veinte y pico. Todas las organizaciones tienen un montón de venezolanos aquí. ¿Te llamen a la academia allá? Porque han venido para acá. Han venido para acá y siempre lo han firmado, porque también es que juegan mucho más pelotas. Nosotros practicamos mucho el juego, pero no lo jugamos. Ese es otro problema. Interesante eso. ¿Pero cómo que no lo juegan? ¿No lo juegan la Dominica Sombra League? Bueno, sí, después profesional. Pero yo estoy hablando a nivel de amateur. A nivel de amateur. A nivel de pequeñas ligas. Ahora mismo están sacando los jugadores, los muchachos que están en ligas, juegan muy poco, y ya los que lo tienen en una academia para que se fortalezcan y puedan darle el brinco profesional. Y claro, los entrenadores y los agentes lo que quieren es coger el dinero. Claro. La inversión que yo... El dinero del bono, sí, para su dinero. Exacto. Tú tienes hijos parones. Sí. ¿Ninguno salió pelotero? Tuve uno que... Bueno, dos. El primero y el quinto. Le gustaba la pelota. El quinto estuvo cinco años, se graduó este año en TCU. Eso es la universidad de... Texas University. Texas University. En los cinco años fueron cuatro años al College World Series. De los cuales, pues, él tuvo una gran experiencia y se graduó de TCU este año. Y ahora fue escogido el año pasado y este año en el draft, pero yo el año pasado no lo dejé firmar, quería que se graduara. Se graduó este año, tuvo una lesión y no pudo firmar tampoco con el equipo que lo escogió. ¿Y qué edad tiene ahora? Ahora tiene 22 años. Cumplió 23 años, perdón. Y está trabajando con los piratas de Pittsburgh en las oficinas de Grandes Ligas a través de Mayor League Baseball. Entonces, ¿ya dejó la intención de firmar? Sí, no, ya. ¿Ya graduó firmar? No, entonces no lo firmaron y está, pero está en pelota. Y el sueño de él es ser gerente general. O sea que se graduó de Economía y Administración de Empresas en TCU. Ya. Un muchacho sobresaliente, un muchacho que tiene un carisma más que yo, sabe hacer muchas amistades, es un líder y se ganó el jugador más valioso el último año de él. ¿Tú fuiste gerente general del IC? Perdón. ¿Tú fuiste gerente general del IC? Sí, señor. Oh, pero él fue el hombre, el gerente general histórico que hizo la limpieza aquella. El hombre que llegó y sacó los veteranos y agarró a Beliar y a los ubicató ese grupo. Y estas son la gente mía. Ya. El famoso equipito. Este es el hombre que inicia esa revolución. ¿Tú crees que haya que se tenga que regresar al IC para hacer otra limpieza? Cuánto, qué barbaridad. ¿Le da seguimiento a lo que está sucediendo en la liga Toño Invernal? Sí, yo le doy, no de cerca, pero le doy seguimiento. Y en realidad, pues, las experiencias que yo he tenido con el IC siempre han sido que cuando usted en el hoy yo tuve que haber algún salvador, ¿verdad? Cosa que yo no tengo problema en eso. Estuve primero como Mario en 95, 96, y luego vine más tarde como gerente, y entonces ya había que hacer una limpieza. Ese año de la... Háblenos de eso, que mucha gente de los más jóvenes no lo conoce. Ah, que tenemos la pausa ya. Sí. Por el regreso de la pausa, para que él nos hable un poquito de cómo lo asimiló la gente y lo que tuvo que enfrentar para hacer aquella limpieza, que el tiempo después le dio la razón. Sí, y cita los nombres también de la limpieza, porque ahora se necesita otra limpieza. Tú no tienes anillo de acero mundial. Eso lo dices tú. Yo, yo. Sí, pero él va a hablar de la limpieza vieja. ¿Dónde estoy? ¿Tú no tienes anillo de acero mundial de los Mets? No, este es el anillo de Salón de la Fama, y yo tengo uno del 77 con los doyos de Los Ángeles. De la serie mundial. De la serie mundial. Y cuando los Mets fuera a la serie mundial del 2015, ¿no te dices? También lo tengo. ¿Lo tienes guardado? Lo tengo guardado. Y tengo uno de Detroit también. Aquí estuvo el domingo, Roddy Linares, con un anillo que le dieron los astros de Houston. Muy bonito. Y dice él que vale 38 mil dólares. ¿Y ha nacido en la calle con el anillo? Bueno, yo lo mío lo dejo en mi casa. La pregunta de la purga, de la purga del Licei, cuando la de esto ya eres gerente, ¿cómo fue? Sí, ¿cómo comenzó eso? ¿Cómo lo logras? ¿Qué fue lo que pasó? Explícalo. Las críticas que llegaron en ese momento, porque es una decisión responsable que tú tomas en un momento determinado. ¿Pero quién fue que sacaron? Bueno, primero yo vine a dirigir aquí en el 95-96, la primera vez que vine como dirigente. Y había una serie de veteranos, muchísimos veteranos ahí. Y llegamos al último juego contra las Águilas, donde Pérez Checo y Pedro Martínez picharon. Nosotros perdimos el juego 3-2, tengo entendido. Y yo vi todas las cosas que estaban pasando ahí con esos veteranos y esas cosas. Inclusive ese último juego hubieron algunos veteranos que llegaron tardísimos para jugar el juego más decisivo. Pedro pichó ese juego, pero yo me acuerdo como ahora mismo, Pedro y Samy Sosa fue la última temporada que jugaron aquí en este país. Sí, Pedro fue a la serie del Caribe ese año, que fue que nos sacaron el equipazo allá en Puerto Rico, se llama, no recuerdo. El famoso Dream Team. El famoso Dream Team. Sí, pero yo me acuerdo en el quinto o sexto vino y llenó las bases, Sinao, y yo entré a buscarlo. Estaba echando Reyes. Gilberto Reyes, la malaga. Y desde que yo salí, Gilberto salió detrás del home play y se me acercó antes de yo llegar y me dijo, no lo saques, él está duro, él está bien. Cuando yo llegué a la lomita le dije, ¿cómo está la cosa, Pedro? Me dice, yo estoy bien, déjame tranquilo aquí. Dijo, ¿qué tú crees, Malanga? A Gilberto Reyes. Me dijo, ¿dónde estoy? Está más duro ahora, déjalo quieto. Me dijo, bueno, vamos arriba, Pedro, resuelve. Yo tenía a Pascual tirando en el bullpen. Y yo salí con la intención de sacarlo. Pero al oír el queche y el mismo Pedro, y yo lo veía que tenía su velocidad y eso, pero, le dije, quédese, usted es el hombre, vámonos. Salí y nada, salió sin problema. Y cuando salió ese hijo, me dijo, hola, de todo, yo no juego aquí más nunca. ¿Por qué? Por lo que él vio, lo que pasó ese día. Lo que pasó, que algunos jugadores llegaron tarde al juego más importante de la temporada. Perdimos un gran juego, le di el crédito a las águilas, porque Pérez Checo tiró un juegazo. Y se impusieron, pero después cuando volví, como de ahí ya yo tenía una idea exacta, lo que había que hacer en el ISEI. Pasaron dos o tres años y cuando volví como gerente, que me buscaron la directiva, primera vez que tenía un gerente. Don Monchín Pichardo también estaba prácticamente fuera y regresó. Regresó también y decidimos hacer una limpieza. Fue una limpieza grande, fueron 30 o 35 jugadores que tuvimos que sacar. ¿Cuáles fueron los principales? Estaba Félix José, me acuerdo, era el jugador más principal y el que más cuestionable tuvo todas las cosas. Y habían otros jugadores. Pero en realidad yo tenía la institución y yo sabía, yo vi los jóvenes que teníamos y el potencial que tenían esos jóvenes, que muchos de ellos se hicieron jugadores de grandes ligas. Y yo pensé que se podía hacer el trabajo. Nadie lo pensó así. Inclusive hubo gente que me dijo, Orlando, estoy, tú te estás volviendo loco, tú no vas a ganar aquí unos cuantos juegos. ¿Tuvo posición desde adentro? Sí, alguna oposición. Pero Monchín Pichardo estaba conmigo. Y yo aprendí muchísimas cosas de Monchín. Le doy las gracias a la directiva desde entonces hasta el día de hoy. Mira a Rafael, quién está batiendo. De haberme dado la oportunidad. Mar Maguaya. Mar Maguaya, sí. Era el Mar Maguaya, el señor del 16 ahí. Ese fue el año que conectó un cuadrangular que dicen que no ha caído, pero fue el único. Y fue el hombre que vino aquí y lo tuvieron que votar. Eso fue una hazaña y con el equipito que llamamos a su campeón y el próximo año ganamos. Fíjate. Así es. Con la dirigencia de Dave Jaws. Ese fue el equipo que le ganó al escogido de Chávez. Exacto, exactamente. En noveno vino. Sí, que era un equipazo ese escogido en aquella ocasión, Iván. Si lo llaman ahora, ¿estaría dispuesto nuevamente? Yo siempre estoy dispuesto. Siempre he estado dispuesto. Como liceísta. Como liceísta que soy, sí. Pero que yo tengo bastante trabajo ahora mismo y a veces no tengo el tiempo porque llego temprano a la academia, salgo tarde y salí de allá para acá. ¿Tú estás dispuesto a trabajar en la liga con cualquier equipo? Yo oigo todas las ofertas, pero siempre me he mantenido al margen. Porque tú nada más jugaste con liceí, pero también jugaste con los caimanes. Y con el escogido también. Y con el escogido. ¿Ha tenido ofertas de otros equipos? Yo he tenido ofertas prácticamente casi todos los años. De dirigir, de hacer algo con ellos, pero no me he decidido porque, como te digo, tengo mucho trabajo. Y ya sería una cosa, un equipo aquí en la capital sería mucho más conveniente. Mire, señores, en los años 70, aquí los campeones de esos 10 años, de esa década, 5 y 5, 6 y 4, en esos 10 años nada más ganaron liceí y aire. Entonces, ahí nació, ahí nacieron los nuevos rivales de liceí y aire. 10 años que nada más ganaron liceí y aire. Nadie más ganó. No es que se enfrentaron a la final. A veces se enfrentaban, a veces el rival era otro. Entonces, Diloné, Landestoy, ¿verdad? Reinaban en la velocidad de esos años. ¿Cómo se ha quedado en ti, impregnado Landestoy, el nombre y lo que hizo Miguel Diloné en esta liga? Y lo que hicieron ustedes en esos años, ¿verdad? Para colocar al béisbol dominicano en un sitial que todavía permanece. Bueno, Miguel, yo siempre fui un admirador de Miguel Diloné, de él que firmó. Y en realidad, para mí, personalmente, es el jugador más excitante que ha existido en este país en todos los tiempos. Era un jugador que daba gusto verlo jugar, lo agresivo que era, la confianza que tenía en el terreno de juego y los deseos que tenía de derrotar al contrario. A usted le daba un bolazo a ese muchacho y él salía para segunda y cuando llegaba a segunda y me voy a robar ese tercero y me voy a robar un play ahora, Landestoy. Digo, dale para adelante, mira a ver si tú puedes. O sea, que era un tipo que él llegaba al terreno a derrotarte con su velocidad. Un tipo que uno le jugaba a mitad de terreno, a mitad de segundo, de cierre de todo, todo el mundo adentro y él tocaba tres veces y daba tres hits. De lo mucho que corría ese hombre. Y en realidad era intimidante, bastante intimidante. Y cuando jugaba Licea y Águila, era indescriptible. Era una cosa que el pueblo entero, el país entero se paraba para ver eso. No importa qué fanático, de dónde tú eras, qué color tú tenías. Uno de los pocos jugadores que la gente iba al play a verlo, de la historia de la pelota dominicana. Uno de los pocos jugadores. No llegan a cinco, no llegan a cinco. Decía, hay una anécdota que decía que cuando Diloné se iba a robar de segunda, que se sabía que se iba, ¿verdad? Temblando ahí, haciendo así, en la primera base, ¿te recuerdas? Temblando así, con la mano así y con los pies. Era una tembladera, amenazando, intimidando a lo otro. Decía la anécdota que el Ketcher prefería tirar tercera en vez de la segunda. Porque sabía que no lo iba a sacar. Voy a ver si alguien me busca un día de estos sobre Diloné y sobre ti también. El asunto de los porcentajes de éxito de robots. Porque hay una, los mejores de grandes ligas, por ejemplo, Riqui Hendrix y esa gente, hay un grupito que robó el 86% de las veces, que eso son históricamente. Vamos a ver qué pasó con Diloné y contigo, que también tuviste mucho éxito, como robo de base. En su época de dirigente o gerente, ¿qué peloteros ya en esa época de su carrera usted identifica que le han dado brillo a la liga dominicana, que han trascendido para usted? Bueno, el grupo, el grupo de los, por ejemplo, Diloné, Luis Polonia, Tony Peña, un tipo que yo no sé cómo lo hacía, en realidad. Porque usted terminaba ya, jugaba 150 y pico juegos que echando, y venir aquí a jugar todos los juegos, es una cosa increíble. Los piches que tenía el escogido en los 70, en los 80, Mario Soto, Martínez, León, Silvio Martínez, José de León, Danilo Rivas, el surdo, Joaquín Andúbal. O sea que eran jugadores que cuando tú ibas a jugar con ellos, Santos Alcalá, tú sabías que tú tenías esa tarde. Yo a esos tigres no les daba un strike de ellos. Yo iba al home play a su guielba. A batear. A batear, porque yo sabía que me iban a tirar el strike y querían terminarme rápido. Pero el equipo de los menores, fue un equipo que tuvo un, la liga tuvo un resurgimiento. Anderson y Eric. Anderson, Eric, Bonifacio, el mismo Anlis Ramírez, que comenzó muy bien y luego se cayó y luego nos ayudó mucho porque pudo jugar Seol, Tercer y Outfield. O sea que fue una época muy bonita y muy buena. Vamos a hacer una pausa, la donde estoy. Hubo una serie del Caribe en que creo que Dilonés reforzó a Licey. O tú reforzaste a las aislas. Oye, Orlando, esto. Tú reforzaste a las aislas. Fue así, porque ustedes se juntaron. En Mazatlán. Ah, se juntaron. ¿Qué año fue eso? 77, por ahí. 78. Ustedes se juntaron. Oye, ¿quiénes se juntaron? Rápido, jugadores rápidos. Omar Moreno. ¿Cierto? Sí, señor. Landestoy, Diloné y Franklin Davelas. Esos cuatro estaban en ese equipo. Eso fue histórico realmente. Nunca jamás se ha gustado un grupo de esa velocidad de la pelota dominicana en la serie del Caribe. Preguntita cortita. Si tú estuvieras que escoger un pelotero dominicano de Lidón, no de Grandes Ligas, como el mejor de todos los tiempos, ¿a quién escogerían? Que no sea tú. Eh, yo diría que Miguel Diloné. ¿Por encima de la ofensiva de Luis Polonia? Miguel Diloné. Diloné. Ok. Veo que todos los años pasa el aniversario de Licey y hay figuras del pasado, Gloria de Licey, Landestoy, Mota, cosas que no van nunca al aniversario a partir del bizcocho. ¿Ustedes no son invitados? ¿A ti te invitan? Últimamente no me han invitado. ¿No te han invitado? Últimos tres o cuatro años, no. ¿Que no te invitan? No he invitado por una razón u otra. ¿Y por qué no te invitan? No sé. Eso tendrías tú que preguntárselo a los presidentes que han pasado por ahí. A ellos. Sí, a ellos. Ellos son los que... Pero hace como cuatro años que no te invitan. Exacto. Después que yo salí de manager, no me han vuelto a invitar. ¿Quedó algún rencor contra ti? No, no quedó ninguno. No saben. Inclusive yo lo ayudé a Roboy que estaba ahí, que fue a darme la noticia y al señor Ravelo. Entonces yo tuve que ayudar. Le digo que querían botar casi todos los coches. Le digo, pero usted no puede hacer esto, por esto, por esto, por esto. Aquí el coche de Piché, usted tiene que mantener a Mark Brewer y tiene que mantener a Nelson Norma, todos los muchachos que estaban ahí alrededor para poder seguir avanzando y pongan lo que ustedes quieran de manager, pero yo no tengo ningún problema. Firmé por dos años y ellos cumplieron, no del todo, pero cumplieron en gran parte. Y tal vez ellos quedaron con algún rencor, no sé. No tengo ningún... Pues yo no tengo rencor porque esto es un negocio. Y yo sé, el que el presidente hace lo que tiene que hacer. Y lo que pasó es que hay que dejarlo atrás. Exacto. ¿Qué impresión le da a eso de que en algún momento los analistas digan que usted era la antítesis de Biloné? Como la parte que en el Liceo podía competir contra Biloné, siendo Biloné un tipo que estaba por encima de la liga en ese tiempo. Bueno, puede ser por la velocidad mía. Yo robaba muchas bases también como Gelo y en realidad todo el mundo sabía en el play que nosotros no íbamos hoy en el primero, segundo o tercer picheo. Nosotros arrancábamos y nos vamos. Y yo tenía la gran habilidad de jugar diferentes posiciones. Y Gelo era un jugador, como dije anteriormente, muy exitoso y excitante. En el terreno de jugar, igual que yo, yo estudié el juego mucho y siempre me fijaba cómo yo podía sacarle provecho al equipo contrario, cómo podía avanzar una base, cómo podía anotar. Yo estaba en primera y yo estaba maquinando cómo yo podía anotar con un sencillo de primera. Wow, wow. Y cuando estaba bateando yo miraba la defensa y yo sabía cuando yo bateaba hasta dónde yo podía llegar. O sea que esa es una cosa que el equipo que no tiene eso. Por ejemplo, si tú ves a Boston, los juegos que ganó y como ganaron las series mundiales, esos jugadores cuando bateaban una bola salían a alcanzar la segunda. Si daba un sencillo, yo estaba buscando la segunda. Igualmente segunda, alcanzar tercera y esa es la forma que se juega el béisbol, como ellos jugaban. Y hablando de grandes ligas, usted jugó con varios equipos. ¿Con cuál se identifica? Yo jugué con, subí con los doyos de Los Ángeles. Con Houston. Pasé a Houston, Cincinnati y luego terminé con los doyos de Los Ángeles. Fue una gran experiencia con esas organizaciones, pero me identifico más con los doyos de Los Ángeles que fue donde... Por el hecho de haber comenzado y terminado. Comenzado y terminado y una organización que mantiene sus valores, mantiene sus fundamentos intactos como antes eran y es una organización ha sido exitosa. O sea que la educación y todas las cosas yo la tuve al principio ahí, al cual le agradezco al señor Rafael Ávila y al señor Manuel Mota por todo lo que me ayudaron desde aquí hasta las grandes ligas. ¿Y el pelotero que dijo Landestoy, yo quiero ser como ese cuando comenzó? Yo quería ser como Manuel Mota. Yo lo vi, vine aquí a jugar pelota cuando era en pequeña liga. Fuimos al play en los bleachers de right field y vi a Manuel jugando y bateando. Y yo dije, yo tengo que jugar en el center field de Liceo. Y este es mi ídolo. ¿Cómo tú ves a Lidón ahora mismo? Lidón, ellos han hecho muchas cosas buenas y el licenciado ha implementado muchas cosas y yo le deseo la mejor de la suerte, salud primero. Y yo creo que hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando con las cosas que él está haciendo. ¿Y el país? ¿Cómo tú lo ves? El país yo lo veo bien, pero necesitamos más ayuda en el deporte de rey de nosotros. Aquí no es posible que aquí no haya un play donde puedan venir a jugar Grandes Ligas. ¿Cómo pensamos que van a venir equipos de Grandes Ligas aquí? Cuando ahí no se puede jugar prácticamente pelota de invierno. Por eso prácticamente muchas organizaciones no dejan jugar los prospectos. Porque ellos no quieren, es una inversión grande esto. Nosotros ahí le damos, ahora mismo le dimos a un jugador 2.7 millones. Más lo que le cuesta llegar a las Grandes Ligas, tú estás hablando de 5 millones de dólares. Claro. Entonces, cuando tú haces el producto que lo tienes finalizado, déjalo jugar aquí y que se te venga a latimar un play de eso. La facilidad de los clubhouse, todas las facilidades. Es que eso es increíble. Usted va a México y en México hay facilidades que ustedes han visto hacer en el Caribe. Así es. ¿Cómo aquí no podemos sacar, qué sé yo, 25, 30 millones de dólares para hacer un play decente? Rafael, gracias. Tenemos que hacer un plancito para compartir un programa completo que no esté muy lejos en los próximos meses. Vamos a decirlo así porque se quedan demasiados temas del presente, del pasado, opiniones de Rafael y cosas del pasado. De la Serie Mundial, fuera del aire el hombre tiró su... pegó el grito como el presidente Donald Trump por el asunto de los doyos y el amigo de... Él participó a la Serie Mundial 77, creo que como corredor. Sí, como corredor. Fue como corredor. Corredor. Y no te dieron ningún turno. No. Era novatico. No trajo el anillo de ese año, debió traerlo para nosotros verlo aquí. Lo tengo por ahí guardado. Y Rafael, ganó unos chelitos ahí en las grandes ligas. ¿Cuál fue tu mejor salario? 130 mil dólares. 130 mil. Bueno, pero estaba bueno en ese tiempo. A la época. Con la inflación de esa época estaba bueno. Hubiese sido mejor en ese tiempo. Ahora en ese tiempo llegan a las 3 o 5 millones. El escado que te firmó, ¿quién fue? Rafael Ávila. El primer jugador que firmó, el primer jugador que firmó. ¿Y como cuántos mil le te dieron? ¿2 mil o mil? 4 mil. 4 mil dólares. ¿Qué te parece? 4 mil dólares. Pero usted como que investiga mucho la parte económica.